Bueno, tengo guardados desde ya sin tiempo, por si lo necesitas miles de besos, Quiero escondiendo y ahora solo me quedan soltando Mira, atento que vienen de golpe Verás que son enormes, mire este beso Ya van corriendo y no van a dejar ir solo huevos Te lanzo un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Cuando con poderes nada puede detener un beso Un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Un beso que te cura y hace más corto el invierno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Apá, pá, 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 pá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué crees? A menos que creas que un tiempo Los niños necesitan guardar sus besos Besos que pueden ganar cualquier batalla Mira, mira, atento que vienen de golpe Verás que son enormes, millones de besos Ya van corriendo y no van a dejar ir solo huevos Te lanzo un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que hacen que echar las besos Te llaman un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te cura y hace más corto el invierno ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, pá, 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 pá ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y una vez que te tocan ya solo pueden cambiarse Y una vez que te tocan ya solo pueden cambiarse Y una vez que te tocan, ya solo pueden quedar, si te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene forma. Un beso redondo, un beso que no tiene fondo, un beso que te invadí todo el cuerpo, besos que te cubran y hacen más corta y un bien, un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo. Un beso redondo, un beso que no tiene fondo.